...con el jefe de la operativa. Alguien tiene que investigar, se ponga en el lugar de la gente. Es hora que la justicia... ...como llegó a ser juez, ¿por qué sigue siendo juez? Macri quedó absuelto de la causa, igual que Vidal, igual que Chaín, que Montenegro, y lo que hicieron fue procesar a quienes en ese momento estuvimos defendiendo la salud pública, armando una causa que para nosotros no tiene sentido, porque hay alrededor de 50 trabajadores y pacientes con balazos de goma, y lo que hace el juez es procesar a quienes defendimos la salud pública y dejar procesado a un policía por entender que fue el que cometió algún tipo de desmán en el momento de la represión. Y por lesiones, a mí se me arma una causa además por tentativa de robo, porque el juez entiende que en el momento donde me defiendo, porque hay una situación en donde la policía nos está pegando con palos, yo forcejeo, saco el palo y lo tiro al piso, él entiende que hubo una voluntad de robo, entonces ahora la causa cambia la carátula y me están responsabilizando como que hubo una intención de cometer un delito que nunca sucedió, porque además la policía declara que ya recuperó el bastón en el momento que se cayó el piso, o sea, es una causa armada para nosotros y que tiene una direccionalidad muy clara, política, por parte del juez de estar beneficiando hoy a Macri. Lo que hay es tratar de mostrar a la sociedad que la forma que tienen de disciplinar hoy a los trabajadores es a través de los palazos, a través de los gas, a través de los tiros, entonces lo que está haciendo justamente este juez es darle la derecha a Macri, es decir que ese es el camino para poder someter y disciplinar a los trabajadores. Macri, basura, bozó la dictadura. Macri, basura, bozó la dictadura. Nos parece un bochorno este fallo, nos parece un bochorno todo lo que está escrito, hay una parte que dice que le pegaron a los pacientes porque no estaban identificados, ahora van a tener que tener prontuario los pacientes para que realmente no les peguen, como que realmente no se tomó en cuenta nada, todo lo que figura en el fallo tiene que ver con desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad. Cuando vos estuviste presente y muchos medios locales estuvieron presentes y vieron realmente que estábamos en nuestro estado de trabajo y vinieron 350 policías de metropolitana con gas pimienta, con balas de goma y con palos. La verdad que es una locura pensar que una justicia esté procesando a trabajadores que defienden la educación pública, la salud pública, que se ponen en el lugar del más necesitado de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Es persecución gremial, es asustar, es decir no se metan porque mirá que los procesamos, la verdad que estamos, obvio, acompañando a nuestro compañero que está procesado y repudiando totalmente esta acción de la justicia.